Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿cuáles son los objetivos prioritarios de su gobierno para la segunda mitad de esta legislatura? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, son, como es lógico, los que figuran en la investidura, en el discurso de investidura, en el programa de investidura, estructurados, como su señoría sabe, en torno a cuatro grandes ejes, crecimiento económico estable con creación de empleo que nos permita volver a superar en Castillo y León el millón de ocupados, garantizar la calidad y la equidad, y los últimos datos al respecto, así lo apuntan, de los grandes servicios públicos de competencia autonómica, culminar la construcción de la comunidad desde su vertebración, desde su ordenación, y está aquí, en fase de debate, el último de los eslabones de ese proyecto de la ordenación del territorio, y finalmente, en cuarto lugar, impulsar la mejora de la calidad de la política, y al respecto, hemos impulsado ya con ustedes determinadas leyes, y vamos a seguir impulsando algunas leyes. Y junto a esos objetivos y prioridades, el cumplimiento de los acuerdos, algunos, por cierto, bien recientes, que no son para hoy, que son para mañana, para pasado mañana, y para los próximos años, por ejemplo, con Ciudadanos. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, como recordarán, hace casi dos años, es decir, casi la mitad de la legislatura, ustedes obtuvieron una mayoría muchísimo menos absoluta de lo que se venía siendo habitual hasta ese momento. Mire, una mayoría que ha tenido un bloqueo prácticamente desde aquel momento, pero que no es una mayoría suficiente ni para investir a un presidente, ni, por supuesto, aprobar unos presupuestos, como vemos. Y, sin embargo, gracias a nuestro grupo, gracias al grupo de Ciudadanos, esta comunidad tiene un gobierno, tiene unos presupuestos y, por supuesto, no se bloqueó. Y, junto, además, a esos acuerdos de investidura y a esos presupuestos, han llegado avances muy importantes a nuestra comunidad, como ustedes saben. Hoy Castilla y León es referente en toda España, gracias a tener la primera ley que protege a los denunciantes por corrupción política. Aquí, ya lo sabemos, gracias a una PNL nuestra. Se ríen ustedes, pero es gracias a una PNL nuestra la que salió adelante. Aquí, en Castilla y León, también hay una limitación de mandatos, gracias al acuerdo ese de investidura, por supuesto, de Ciudadanos. Aquí, en los primeros presupuestos, nosotros hemos hecho una bajada de impuestos, sí, señores del PSOE, hemos hecho una bajada de impuestos. Hay 60.000 familias que tienen libros gratis y también hemos hecho acciones concretas para los habitantes de los municipios mineros, para los emprendedores y también para todos aquellos que están pendientes de la despoblación. Y, además, en estos presupuestos, también en estos presupuestos, señores del Partido Socialista, hemos tenido una rebaja en las tasas universitarias, hemos tenido una rebaja en las propias guarderías. Hay menos castellanos y leoneses que van a pagar impuestos y que tenemos un ambicioso plan, además de inversiones en infraestructuras de sanidad y en educación. Nosotros sí somos responsables, señores del PSOE, sí que somos responsables. Y no estamos en el no como están ustedes. Señor Herrera, la comunidad ha avanzado en estos dos primeros años, pero tenemos indicadores claros de que algo no está funcionando. Y, por supuesto, tenemos datos actuales como las contrataciones temporales, casi el 90%, los contratos basuras que hemos sabido. Tenemos problemas con los autónomos, esas personas que en este primer trimestre son menos, tenemos mil autónomos menos que el año pasado por estas fechas. Tenemos unos problemas serios perdiendo empresas, no son competitivas, no tenemos capacidad para que así lo sean. Seguimos teniendo una sanidad mal gestionada, claro que tenemos una sanidad mal gestionada, que va de escándalo en escándalo. Tenemos problemas también, como no, en el caos que hemos tenido en el bachillerato este año. Tenemos mucho que avanzar en regeneración democrática, señor Herrera, y un buen paso, por ejemplo, sería que ustedes dejaran de bloquear las comisiones de investigación. Y, por último, tenemos un problema muy serio en nuestra comunidad, que es la despoblación. Nuestros jóvenes no tienen sitio en nuestra comunidad. Y, además, el problema es que han perdido la esperanza para tener ese sitio en nuestra comunidad. Y esto se lo dije hace dos años, en ese debate de la investidura, que era el gran drama que teníamos en Castilla y León. Señor Herrera, puedo reconocerle los avances que hemos tenido en estos dos años, por supuesto que se los reconozco, pero mi obligación no es darle los parabienes, sino tengo que recordarle que estamos parados e incluso peor que hace dos años en otros muchísimos temas. Nos queda la mitad de la legislatura, nos quedan dos años para cumplir con los castellanos y leoneses, para avanzar en aquello que sí que hemos hecho bien, pero también para poner en marcha a aquellos que, por desgracia y por el inmovilismo que tienen en muchos casos, les han impedido avanzar. ¿Se acuerda? Aquel primer día yo le dije que los procuradores, los cinco procuradores de Ciudadanos, somos estabilidad. Pero también somos reformas, somos cambios, somos ambición y somos inconformistas. Y nosotros hemos cumplido, señor Herrera, y vamos a seguir cumpliendo, cómo no. Pero le pido tres cosas, por favor. Le pido compromiso, le pido ambición y le pido determinación. Compromiso con las reformas y los cambios que esta comunidad necesita. Ambición para creer que se pueden llevar a cabo esas reformas y determinación para no dejar que su inmovilismo conservador nos haga perder otros dos años a todos los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, no sé si hay precedente en la Cámara de que esta contestación por parte del presidente sea compartida con el líder de la oposición. Pero si quiere lo podemos hacer también a la limón. Mire, en primer lugar, gracias por, después de tanto tiempo, recuperar la autoestima. Qué bien le ha sentado a usted la Semana Santa. Se ve que ha hecho penitencia. Por fin, señor Fuentes, por fin reconoce usted parte de la autoría de iniciativas y de avances en esta propia comunidad. Gracias por empujarnos. Pero si se lo he pedido, siga usted empujándonos. Que yo particularmente me siento ya mayorcito. Empújeme, que me viene muy bien. Y desde luego, ya es paradigmático, ya es el que ha hecho la manteca. Gracias, señoría, por desbloquear lo que nosotros nos empeñamos en bloquear. Es decir, 42 personas obligadas a desbloquear. Gracias, sin duda alguna, a la capacidad de persuasión y al trabajo de su señoría. Mire, no, yo creo que llevado de ese disfrute, de ese goce pascual de las semanas previas a la Pascua y de la propia Pascua, su señoría no ha caído en la certidumbre de las jornadas y de las semanas que nos esperan aquí para debatir en profundidad cuál es la situación actual y cuáles son los proyectos inmediatos para la segunda parte de la legislatura, para estos dos años que todavía quedan de la legislatura. Sabe su señoría que en unos días la Junta de Castilla y León, y lo sabe perfectamente porque ya hemos firmado los acuerdos que van a permitir sacar adelante, va a remitir aquí las cuentas, las cuentas del ejercicio 2017, con prioridades, también con compromisos y, por tanto, también con la comparecencia de todos los consejeros, se podrá analizar la situación de cada área y también los proyectos de futuro. Sabe su señoría que a finales de junio, como es preceptivo, realizaremos el debate de política general y que ahí haremos el balance, el análisis, la trinca, porque me lo merezco, pero también la perspectiva de la segunda parte de la legislatura. Y debe conocer, porque ha sido uno de los logros, uno de los avances, gracias a sus iniciativas, que al finalizar el actual periodo de sesiones y de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la ya ley de la comunidad de los altos cargos, los titulares de cada consejería, al comienzo del siguiente periodo de sesiones, realizarán aquí una comparecencia individual en las comisiones para explicar el balance de dos años y para hablar de dos años posteriores. Por lo tanto, no tenga su señoría ninguna duda que con compromiso, que con ambición y también con dedicación, aquí vamos a estar para impulsar nuestro contrato con los ciudadanos, que no es otra cosa sino la clave del progreso de Castilla y León. Muchas gracias.